En el Senado Estatal ha avanzado el proyecto de ley inmigratorio HB 1446. Sin embargo, una cláusula para negarles a los estudiantes indocumentados pagar una tarifa de residentes en las universidades estatales no habría sido eliminada aún. Franco Suijuan, con más. Los miembros del Senado votaron hoy 38 a 7 a favor de la propuesta de ley HB 1446. Y aunque todavía falta un proceso largo para que esta se convierta en ley, los autores de este proyecto aseguran que el enfoque se ha desviado a comparación de lo que proponía en un principio. Luego de que la propuesta de ley HB 1446 fuera aprobada por el Senado, esta fue enviada a la Casa de Representantes donde su autor, George Fott, cree que será el inicio a las grandes modificaciones que él piensa realizar. Vamos a ver grandes cambios a comparaciones de la propuesta que pasó hoy, donde se verán cambios en la confiscación de bienes, en el contrabando de personas originarias de otros países, entre otros. Entre algunos de los cambios, Fott pronostica que por consenso de miembros de ambas cámaras, el fragmento que obligaría a que los estudiantes inmigrantes de la universidad paguen sus cuotas educativas como estudiante extranjero y no como residente, no será tenido en cuenta, ya que el enfoque de esta ley se ha desviado. La sección que obliga a los estudiantes inmigrantes ilegales es probable que será excluida de la propuesta, ya que el objetivo ahora es enfocarnos en la seguridad pública. Algunos de los asuntos de seguridad pública que se han convertido en preocupación para los eligeradores son el tráfico de drogas y personas en el Estado. Es que ellos me hablaron la semana pasada y no más ellos están interesados en hablar de las posibilidades, hablar de las cosas en que nosotros podemos acordar. Y no más de las otras cosas malas que ellos están proponiendo en la ley de migración, ellos quieren retirar esas cosas y replacer esas cosas que va a ayudar la seguridad de la comunidad. Y cuando yo digo la comunidad, esa incluye personas indocumentadas. El abogado Michael Brooks Jiménez dice haber recibido una llamada por parte de los autores de esta ley, tanto FUD como el senador Ron Justice, para discutir sobre el tema de inmigración ilegal en esta propuesta. Yo creo que estos oficiales, ellos con intenciones buenas o intenciones malas, en realidad ellos son ignorantes de la ley de inmigración. Y por eso, ¿cómo ellos van a cambiar o mejorar una ley de que ellos no tienen experiencia y no saben nada? Y por eso, no más, yo quiero aclarar a esas personas, por lo menos porque ellos me invitaron, así yo podría dar un punto de vista de alguien que actualmente trabaja diario en estas cosas. Sin embargo, Brooks Jiménez no descarta que esta medida aún contendrá fragmentos en el que le dará la autoridad a ciertos agentes oficiales entrenados por inmigración a preguntar por el estatus migratorio. Ellos van a tener más idea en las cosas que pueden hacer y no pueden hacer. Yo creo que un problema con la ley que ellos pasaron años atrás, no más el HB 1804, es que no tenía un requisito de entrenamiento de nada. Y por eso tenía oficiales ignorantes y personas de la cárcel ignorantes que no supieron nada de nada de inmigración, que solamente estaba aplicando una ley en que ellos no tenían educación. Yo creo que algunas de las ideas que nos han estado presentando diferentes personas en el Estado serán tomadas en cuenta durante la discusión del comité de tanto los miembros de la Casa y del Senado, el cual estoy seguro que vamos a modificar algunos fragmentos de esta propuesta para que sea balanceada, el cual detallará cómo los agentes oficiales podrán hacer su trabajo correctamente y cómo podemos combatir con los crímenes tanto en la comunidad donde viven los residentes y de los inmigrantes ilegales. Por su parte, el abogado Brooks Jiménez explica que aunque esta medida se haya concentrado más en la seguridad pública que en la inmigración ilegal, ahora es tiempo que las distintas organizaciones hispanas propongan soluciones a esta temática. Pues en este momento mi idea es que si la comunidad latina, si puede organizarse, así posiblemente en el año que entra, que posiblemente podemos proponer cosas pro-inmigrantes. Por ejemplo, la cosa que ellos están proponiendo en Utah, de la posibilidad de que puedan agarrar permisos, no más identificaciones del Estado, si puede probar que no tiene una historia criminal y si está pagando sus impuestos por personas indocumentadas, en el año que entra, yo quiero nomás que nosotros podemos agarrar el control de estas cosas y posiblemente que podemos hacer cambios por lo mejor en vez de peor. Y Carlos, vale recordar que esta propuesta será debatida en un comité bicameral donde se harán los últimos retoques finales, luego será enviada a la Casa de Representantes donde se hará su votación y si llega a ser aprobada, pasará al Senado para su votación y si en esa distancia es aprobada por el Senado, pasará para la decisión final de la gobernadora donde ella decidirá si la va a firmar o la va a vetar. Reportando para T30 Noticias, soy Franco Suivón. Bueno, gracias Franco por la información. Hay que destacar que en esta versión del Senado también está excluida aquellas cláusulas de la ley que se parecían a la ley SB 1070 de Arizona, en la que permitía que cualquier oficial en la calle pudiese preguntar por el estatus migratorio luego de un contacto legal si él sospechaba que existía una causa probable de que la persona podía ser un inmigrante indocumentado. Así que, ojo con eso, ¿no?